¿Qué hacemos con esto? ¿El qué? El adentro Por ejemplo esto, y lo sustituyo aquí ¡Anda! ¡Qué curioso! El más uno este sabe lo que se hace con él, ¿no? Cambio de variable Z sería 4 Y como 2 elevado a X es Z X es igual a 2 ¿Vale? ¡Gracias!